hola qué tal bienvenidos a mi canal belianos 87 en esta edición de la call of duty avance world fighter vamos a ver cómo nos va en esta en esta serie de la call of duty que hasta ahora nos ha llenado de mucha emoción mucho plomo muchas bombitas y muchas dos bolsitas de valores vamos a dejar aquí un poco la cinemática bien el miedo miedo porque fueron despertados hay días momentos grabados de nuestra memoria hasta el día en que morimos donde está el día que todo cambió hace cuatro años un hombre intentó destruir nuestro modo de vida un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad parecía imposible volver a la normalidad pero lo hicimos juntos fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza cuando enfermaron les proporcionamos la cura se desató el caos y recuperamos el orden de estabilidad seguridad y un nuevo comienzo quienes somos somos el camino hacia adelante bien señores terminó la presentación repercusiones la visión de eeuu michigan tipo de exo especialista escudo sobrecarga estimulante bienvenido a detroit hay dos millones y medio de personas en campamentos como este no es gran cosa pero tienen comida agua y seguridad todo cortesía de atlas ahora el que tiene los huevos de mudarse al lado carajo vamos a ver por acá parece que vamos a dar una caminadita primero cuatro años después de la misión vamos a ver una caminadita primero por acá antes de iniciar la misión hay que estar preparados porque entonces apareció el que y ahora con los que uno nunca sabe siempre aparece una sorpresa una bomba en cualquier lado doctor pierda no a podemos dispararle a esos amiguitos todo listo 4 años buscando a heides y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta judidamente brillante bien seguimos caminando a ver qué pasa por acá está quedando como una especie de discurso security hub procesos vamos por acá sigue que viene por aquí que hay algo que dice que usen pero está muy lejos un segundo capitán segundo ok qué pasó aquí escaneando isotopos van a escanear ok que demonios es el que en detroit una ciudad vacía sin policía ni testigos oculares buen sitio para esconder algo o alguien adelante buena suerte ok ok vamos a usar una motocicleta vamos a ver por aquí a subir sí en automático en automático pero el control tiene una está vibrando a ver ok no se está manejando sola se está conduciendo sola en automático y estos gigantes nombre nombre y número de orden quiteo orden 552 un momento ese gigante wow 4 efectivos en motos orden de emisión 552 7 increíble mi hermano mira 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 que animalazo la motocicleta sigue estando en automático en automático ok sigue en automático todavía se está conduciendo sola la ciudad de detroit totalmente destruida aparentemente no sabemos que ha pasado en estos cuatro años después de la última misión vamos a ver ok ok se terminó el automático vamos de una vez a la borsita de valores vamos a esperar que el avance detecta movimiento al noroeste a unos 100 metros de su posición nos mantendremos alerta agachados totalmente en este sector no debería haber gente siga las órdenes mantenga el sigilo de manera sigilosa a ver que es lo que dicen ellos estoy por aquí al frente ah es el vehículo de limpieza ok estamos en el punto azul vamos a cruzar la escuela recibido estamos al tanto ok dicen que sigue vamos a seguirlo coño que susto parece que explote un bombeillo por acá ja que susto mi hermano ok esto con la call of duty tiene uno que estar totalmente con los sentidos alerta porque es que tu no sabes en cualquier momento te puede sorprender una bomba un bombillo aparece alguien por acá mira vamos a abrir la puerta ok ok por las escaleras vamos a seguir aquí esa es la idea no adelantarnos ya por experiencias anteriores el adelantarme resulta tiene como resultado una muerte vamos a ver por aquí ok sube 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 hmm ya empezó el control a vibrar como que está nervioso el hombre está nervioso el hombre con cuidado con cuidado con cuidado con cuidado llegaron la gente llegaron la gente llegaron la gente ya pasaron ya pasaron mmm mmm esto se va a caer esto se va a caer míralo míralo ahí eso se vio venir a caer a caer a caer a caer a caer a caer mierda carajo si puede avances el sur nos vemos allí ajá y mi arma veo mucho movimiento permanezco oculto el panita que no nos vean vamos a echarlo por acá ok seguimos por aquí parece que estamos sin armas aquí hay uno aquí hay uno aquí hay uno pero hay que dar la vuelta a ver si si puede dar la vuelta que no nos vea hemos pasado desapercibido por acá una fuga como de gas vamos a esperar que este ok, ahora si vamos a ver si podemos lamberlo, no es verdad no podemos sacar el arma ah, exacto, eso es lo que yo ando buscando quedarme con el alma de nuestro amiguito acá vamos al paso, vamos aquí ok, vamos a subir hay que entrar, hay que entrar parece que nuestro rumbo está por aquí paso, es verdad que por aquí había unos amiguitos ay, ay, que pasó ahí ok era como un tren bien, seguimos por acá al paso al paso porque supuestamente tenemos mucho movimiento hasta ahora no nos hemos encontrado con nada pero hay que ir de manera sigilosa míralo aquí míralo aquí cógelo ahí cógelo ahí matadito seco se murió se murió matadito seco ay, viene por acá el amiguito el amigo viene por acá míralo aquí creo que está ahí de sabroso ahí está ok, el señor está por aquí según él míralo acá tenemos que apurarnos prepárese para abatirlos no batiera vienen más rápido maldito perro coño señores la emoción me traicionó vamos a montarle una granadita por allá verla vienen más rápido vamos de una vez vámonos a esto de una vez ahí viene el perro ahí viene el perro un doberman ja allá fue la granada inteligente ok está por aquí él está por aquí míralo ahí matadito seco no me gusta mucho esa pero bien pero bien ¿y dónde está el amiguito? ¿dónde está? ok aquí está aquí está el señor ya va la granada ya va la granada capum vamos a lambernos el perro bien ok hay uno ok 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 Bien, por acá Mira como se arrastran en el suelo Ok, vamos a recargar aquí La granada Vamos a ver con la granadita Y se fue allá Esa granada me encanta Vamos a recargar de nuevo Ya que hicimos el uso De unas cuantas granadas Bien Otra granadita Te fuiste Firmate con los patrulleros de allá De la piña Eso Dios Murió Acabando con todo el mundo acá Dándole bolsita de valores Dándole que viene Infeliz Ahí están Vámonos Otra más Yo siempre he dicho Que si a usted en una misión Le aparece un arma así Y que por así Ojalá Usted la coge A ver Vamos a empujar esto por aquí Ok 100 metros Vamos Joker Cúbranos Uf Uf Míralo ahí Pero parece que Esta no Tenemos una lluvia de balas Vamos Vamos a cubrirlo Porque nos están lambiendo ¿Cuándo viene? Vamos a por acá Recoger esta cosita De aquí Lluvia de balas Señores Acá Lluvia de balas ¿Y de dónde es? Estrada a la derecha Vamos Vamos Ok Uf Mira como Le quedaron Ahí Matadito seco Ahí Creo que era lo mío Vamos a cambiar Esta vaina Porque esto Como que no Bien El doctor está cerca Segunda planta Lo necesitamos vivo Al doctor lo necesitamos vivo En este punto de extracción Por acá Vamos a escondernos aquí Vamos a esperar que lleguen Vamos a recargar Estamos Llegadora Granada que me encanta Esa a mí Vamos a lanzarla de nuevo A ver Ya Ok Ya Vamos al paso Porque por aquí siempre hay gente Míralo ahí Matadito seco Se murió ¿Qué tenemos por aquí? A ver Ok Tenemos municiones Vamos a derribar la puerta Aquí seguro viene algo En cámara lenta Matadito seco ¿Qué pasó ahí? ¿Quién fue que me dio? Venga acá mi hermano Venga acá doctor Vio a Haydes últimamente No pienso hablar Sí Es lo que todos dicen Justo antes de los gritos ¿Cree que esto cambia algo? No tiene ni idea De lo que él es capaz Estamos todos muertos Hoy no Empaquetelo Será un placer Nechel Sígame Bien Vamos a seguir al señor Gideon Gideon por acá Bien Bien Ok Señores la trama Se está poniendo interesante Comoción Uff ¿Qué pasó? Mierda Hubo una bomba aquí Míralo ahí Míralo ahí El diatro Aquí hay un par de gente invisible Aquí hay soldados Con trajes invisibles Papá Pero estamos en el suelo Nosotros aquí Mierda Se aproximan fuerzas de respuesta Los cubriremos Agarren al doctor Y lárguense mientras puedan Me gusta saber Quién vigila mi retaguardia Eso es clasificado Bien ¿Está de acuerdo con esto jefe? No creo que tengamos elección No hay forma ¿no? Pero hay que venir por acá ¿Qué diablos fue eso? Ni puta idea Ni yo Ni yo lo sé A las motos Vamos Bien Esto no está en piloto automático ¿no? Vamos a tener que pilotear la moto nosotros Vamos, vamos, vamos Ok Uff De una vez tenemos Las personas detrás de nosotros Los enemigos Mierda Vamos a seguirlo a él Cuidado con el tren Uff Míralo ahí Jejeje Jejeje Ay señores Tenemos un tren por acá Bien Vamos a pisar el acelerador De una vez Tenemos que tener cuidado Con la vía del tren Vamos a ver Por acá el paso Cuidado Bien ¿Y no puedo disparar? No Pero yo no me estoy retrasando Mi hermano Yo estoy dando con lo que puedo Avanza Coge De una vez cierran Dos Entraron todos Y Toto 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 Bien señores Belialis 87 por acá Nos vemos en otra edición de la Call of Duty Advanced World Fighter Si te gustó el video dale like Suscríbete a mi canal Deja tus comentarios En la sección de comentarios Cualquier sugerencia o inquietud Me dejas también saber en la sección de comentarios Vamos a darle aquí a granaretar Tenemos una acá Sprintar Ok perfecto Ya habemos Completado alguna mejora Me dejas saber cualquier sugerencia Que debo mejorar y que no En la sección de comentarios Nos vemos en otra próxima edición de la Call of Duty Ghost Perdón Advanced World Fighter Bye Bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!